Con esta información que ya adelantaba Arturo hace minutos nada más, tiene que ver con una fotografía que generó todo tipo de comentarios. Por favor, adelante Arturo. ¿Qué pasó con Mario Abdo de Nites y su entorno? Porque ahí vemos la fotografía donde podemos ver a Rolfi, justamente. Rolfi Rodolfito Fritman, senador de la República. Está Pino, la que es el secretario de la presidencia. Está Pedro Aliana. Y después, ¿quién está más ahí? Mario Abdo de Nites. Mario Abdo de Nites y... Hay que ver un poco más borroso acá. Se ve borroso. La foto es borrosa, por eso... Pero hubo otra fotografía que dio mucho de qué hablar, en donde estaban solamente H.C. y Rodolfo Fritman. Pero esta fotografía es la que está dando todavía más de qué hablar y sobre todo... Franco es, Fernando Franco, sí. Lo eligió el diario Extra para hacer una encuesta en sus redes sociales, específicamente en el Twitter. Lanzó algunas preguntas y decía lo siguiente. ¿Qué opinas de la camiseta de Marito? La segunda pregunta, ¿dónde lo que pone su mano derecha al presi? Y si borramos el zócalo, van a ver a qué se refiere la pregunta. La tercera pregunta dice, ¿la próxima foto será con un abrazo entre Marito y H.C.? Y la cuarta pregunta, ¿se sumará Marli al abrazo Rodolfo H.C.? Y el emoji ahí mirando con curiosidad. Pero es la primera pregunta, básicamente la que acapara la atención y queremos la opinión de una profesional. La pregunta es, ¿qué opinas de la camiseta de Marito? O sea, de la remera, de la remera de Marito. Claro, de la remera que luce el presidente. Me pensé que me quedé con el tema de la remera y me quedé también con el tema de la mano. Era porque parece que se estaba agarrando los huevos. Pero bueno, vamos por favor. Sí, porque estamos nosotros con una persona entendida a la materia. Estamos hablando de nuestra compañera, asesora de imagen de todo el grupo. Estamos hablando de Miriam Rafael. ¿Cómo te va, Miriam? Buenas noches. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Por favor. Por favor, por favor. Gracias por atendernos, Miriam. Y más todavía teniendo en cuenta porque estamos debatiendo aquí con los compañeros. Y vos que sé perfectamente que sabes de todo esto y me vas a poder contestar rápidamente. ¿Qué opinión te merece la remera de Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay? Contanos, por favor, ¿qué te parece? Mira, esta remera yo acabo de averiguar es para que sea una sede en la Mambay de una competencia de fútbol. De todas maneras, yo no sé el contexto, pero por lo que veo que están ahí, que están todos de saco, y Misa desentona totalmente. Claro, por eso... Hay que acordarse que el presidente es presidente siempre. Y él tiene una investidura que respetar. Claro, exactamente. Eso también nos llamó la atención por eso. Aparentemente, Mario Abdo Benítez estaba, no sé, qué sé yo, estaba en la sala de la casa de Buru Villaroba, en este caso, o merendando, o tomando un café, o compartiendo, o viendo una película. O rascándose, o rascándose, y después justo aparecieron los amigos en su entorno, porque vemos ahí al senador Franco, al senador Fritman, a Espínola, al secretario privado. Y luego vemos a Pedro Aliana, presidente de la ANR también. Entonces, desentona totalmente. ¿Qué tiene que hacer un presidente de la República, Miriam? ¿Se va? ¿Se cambia? No, no, no. Me imagino que no le va a faltar camisas, claro. No, se cambia, aunque sea una... Él nunca se destacó por vestirse bien. Nunca. Inclusive, cuando asumió el cargo, se vistió muy mal. Solamente él se viste bien cuando va a tierra adentro, ¿verdad? Cuando, en esos momentos. Pero, si no sé, él se caracteriza por el saco le queda largo, el pantalón le queda largo, no le quedan bien entallados los trajes. Yo por eso digo, no sé el contexto, pero por lo que están ahí, él tendría que estar con una camisa, por lo menos. Yo creo que Mario Aldo Benítez era el encargado de hacer el fuego ese día. Por ahí quería estar más cómodo. Sin demeritar al que hace el fuego. Sin demeritar, obviamente. Total. No, pero como dice Miriam... Quiero decir una cosa, chicos. No hace falta que él esté vestido encartonado todo el tiempo. Un domingo en su casa le puede poner una remera, obvio, ¿verdad? Pero acá parece que era una reunión, porque todo el... O sea, una reunión un poco más sobria, ¿verdad? Porque estaban todos con camisa y... Claro. Y saco. Miriam, y otra cosa... Y eran un asado y iban ahí todos con remera roja. Exacto. Miriam, y otra cosa, dijiste algo, él es presidente, siempre lo va a hacer. O sea, por lo menos mientras dure su periodo. No solamente lo que tiene puesto, sino que cómo pararse. O sea, ahí parece que, ale, tipo, parece exa de colegio. Todo tiene que ver. Ale, acá los perros, ale, sí, una foto, boludo. O sea, muy así parece, siendo que... Estamos hablando del presidente, Miriam. Sí, no, no, por eso. El presidente, yo escuché ahí donde puso la mano. Se le pudo haber ido, ¿verdad? Pero él tiene que tener el triple de cuidado que cualquier ser humano no lo hagan. Cierto. Y aparte que a mí me llama la atención, porque él es un chico que fue bien educado, o sea, estudió, qué sé yo. Me llama la atención. Por ahí le ha quedado flojo el bóxer. No sabemos también más. ¿Qué es el chico? Le quiso copiar a Lugo, ¿no? Pero yo no sé dónde es eso, ¿verdad? Por eso yo no sé el contexto. Pero tomando lo demás como referencia... Esta es una reunión importante donde hay personas importantes. Está el presidente de la ANR, están senadores de la República, está el secretario general también de la presidencia. O sea, es una reunión que tiene que ver, bueno, obviamente con política, pero evidentemente... No, y aparte también dónde, porque vos no te podés ir al palacio o a donde sea con una remera gentil así. Vos tenés que respetar, tenés que respetar a dónde vas, con quien estás, siempre. Te vayas al campo, te vayas... Siendo presidente vos tenés que tener cuidado en todo, todo. Miriam, Sebastián te saluda. ¿Qué tal con lo poco que estamos debatiendo acá? Tipo del cero al diez, ¿qué nota le pondrías a este look así al presidente? Cero. Cero. Dios mío. Sí, pero más vale. Es cierto lo que dice Miriam, no tiene nada que ver, está totalmente desfasado. No sé si desfasado, ¿verdad? Pero está totalmente desubicado en el lugar y más todavía teniendo en cuenta que hay una reunión importante con personas importantes que tienen que ver, obviamente, con su partido y las próximas elecciones, que todos somos uno y todo lo que viene vendiendo. Y ahora más que... Sí, 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 sí. Porque si eso hubiera sido un asado, te aseguro que iban a estar con camisa roja o remera cuello polo roja, evidentemente, o lo despertaron de la siesta, no sé, ¿verdad? Sí. Estaba comunicando. Yo creo que acá lo que tenemos que entender todo es que el presidente es presidente siempre y tiene que respetar la investidura. Exacto, totalmente. Gracias, Miriam, por tu tiempo. Un abrazo, que estés bien. No, por favor. Gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias. Un beso. Gracias, 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 Miriam. Muy amable. Miriam, Rafael, nuestra compañera, asesora de imagen. La persona entiende mucho, pero en realidad cuando ves la fotografía ya te llama la atención. Te llama la atención la remera del presidente y te llama la atención la mano. O sea, la mano, evidentemente, porque se está acomodando, chicos. O sea, pero tampoco, espera un ratito, tampoco porque el presidente no se va a poder acomodar, pero es cierto lo que dice Miriam cuando nos cuenta o nos contaba recién que el presidente de la república tiene que tener 20 veces más de cuidado. Y a ver un poco la foto, cómo salió. A ver un poquito si me podés acercar de nuevo. ¿Qué se me va a acercar? Mira, este señor, el presidente de la república, se está agarrando los huevos. ¿No se estaban agarrando los huevos? O la foto iba dedicada a alguien y él le estaba dedicando a alguien. No, no, no. Parece que dice, mira, toma esta. Claro, por eso. Algo así. No, yo creo que le dijeron, escuchó HC, dijo, a la mierda, y se tomó los huevos. Ah, ah, puede ser también. Puede ser. Horacio, Horacio. Marito, ¿de dónde te tienen? De acá. Yo creo que su boxer no tenía goma. ¿Qué querés que te diga? Yo no te puedo creer que estamos. Bueno, en fin, espera un poco. Pero, ¿y qué más pregunta? ¿Cuál es la otra pregunta? Yo me quiero quedar con esto hasta el final. ¿Qué opinás de la camiseta de Marito? Sí, de eso ya hablamos. ¿Dónde es lo que pone su mano derecha? ¿El presi? De eso ya hablamos también. ¿La próxima foto será con un abrazo Marito HC? Es la tercera pregunta. Sí, ya hay unas cuantas fotografías de los dos. Y después, ¿la otra pregunta? ¿Se sumará Marli al abrazo Rodolfo HC? Bueno, hay que tener en cuenta que Marli hace y dice lo que hace Rodolfo Friedman. O sea, Rodolfo Friedman ahora se abrazó con Horacio Carti. Te puedo asegurar que Marli Figueredo va a tener un speech que te va a tratar de convencer y nos va a tratar de convencer que había sido, que es así y como también Rodolfito quiere vender, que el partido está por encima de todo y todo el speech gastado que conocemos perfectamente, ¿verdad? Claro, pero ahí le pueden contratar a Marli ya que ella es asesora de comunicación política. ¿Cómo era? Claro, sí. Y capaz le mandó a Marli la foto y Marli nos chequeó, ¿verdad? Y por eso puede ser. Si puedo publicar esto, le manda a Marli y Marli se publica. Claro, sí, puede ser. Bueno, señores, atención.